¿Qué? ¿Pueden ver algo? ¿Qué ocurre allá arriba? Woody, ¿quién está allá arriba contigo? Woody, ¿pero qué estás haciendo abajo de la cama? Nada, nada. Creo que Andy estaba emocionado. Eso es todo. Demasiado helado y pastel. Fue un error. Pues ese error ya tomó tu lugar, Woody. ¿Te han reemplazado? Oye, ¿qué te dije hace rato? A nadie van a reemplazar. Ahora seamos todos amables y démosle a lo que esté allá arriba. Una buena y calurosa bienvenida al cuarto de Andy. Voz la gira, Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. Comando Estelar, adelante. ¿Me escuchan? ¿Por qué no contestan? ¡Mi nave! ¡Rayos! Tardaré mucho en repararla. Voz la gira, Bitácora. Fecha 4-0-7-2. Mi nave se desvió en ruta al Sector 19. He caído en un planeta extraño. El impacto tal vez me despertó del hipersueño. El terreno parece algo inestable. No sé todavía si el aire es respirable y... No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. ¡Hola! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Te asusté? Fue sin querer. Lo siento. Hola, me llamo Woody. Y este es el cuarto de Andy. Era todo lo que quería decir. Y además que ha habido una confusión. Este es mi lugar, ¿sabes? La cama está... ¿Policía local? Ya era tiempo. Soy Voz Lightyear, Guardián Espacial, Unidad Protección Universo. Mi nave se estrelló por error. Sí, fue un error. Porque verás que esta cama es mi lugar. Tengo que reparar mis turbopropulsores. ¿Todavía usas combustible fósil o ya descubriste fusión cristiana? Bueno, verás, tenemos la doble A. ¡Cuidado! ¿Quién está ahí? No dispares. Somos amigos. ¿Conoces a esos entes? Sí. Son juguetes de Andy. Está bien, señores. Pueden subir. Soy Voz Lightyear. Vengo en paz. ¡Ay, qué bueno que no eres un dinosaurio! Gracias. Y gracias a todos por su gentil bienvenida. Oye, ¿para qué es este botón? Ya verás. Misión secreta del espacio lo he explorado. Oye, Woody tiene algo así. Pero es un hilo, solo que... Suena como si le hubiera arrollado un auto. Ah, sí. No como este. Es un sistema de sonido de calidad. Debe ser con alambres de cobre, ¿no? Oh, ¿y de dónde eres? ¿De Singapur? ¿De Hong Kong? Oh, no. En realidad, mi sector está en el cuadrante gama del sector 4. Como miembro de la elite de la Unidad de Protección del Cuerpo de Guardianes del Espacio, protejo a la galaxia de la amenaza de invasión del malvado emperador Zor, enemigo jurado de la Alianza Galáctica. ¿En serio? Yo soy de Play School. Y yo de Mattel. Bueno, en realidad, no. Soy de una empresa pequeña que fue absorbida para evitar bancarrota. Ah, parece que nunca hubieran visto un juguete nuevo. Claro, míralo. Tiene más cosas encima que una navaja suiza. Ah, ah, ah. Mucho cuidado. No querrían estar cerca si se dispara mi láser. ¿Tu láser? ¿Por qué tú no tienes láser, Woody? No es un láser. ¡Ay! Es una lucecita que parpadea. ¿Qué tiene? Endidia. Bien, se acabó. Sí, estamos impresionados con el juguete nuevo de Andy. ¿Juguete? ¡Juguete! ¡Juguete! Disculpa, creo que el término que estás buscando es... Guardián espacial. El término que estoy buscando no lo diré. Porque hay juguetes preescolares. Estás algo tenso, ¿eh? Oiga, señor Laggier. Por curiosidad, ¿un guardián espacial a qué se dedica? ¡No es un guardián espacial! No lucha contra el mal, ni dispara rayos láser, ni vuela. Disculpa. ¡Vaya! Eso sí es aerodinámico. ¡Qué bien! ¡Ah, no! ¿Qué? Son de plástico. ¡No puede volar! Es una amalgama de carbono de terilio y puedo volar. ¡No! ¡No puedes! Sí, puedo. No puedes. ¡Sí! ¡No puedes! ¡No, no! ¡Puedo volar por el cuarto con los ojos cerrados! Muy bien, hombre de lata. ¡Pruébalo! Está bien, lo haré. Atrás, por favor. Al infinito. ¡Y más allá! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Volaste estupendamente! Encontré a mi compañero. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Eso no es volar. Eso fue caer con estilo. Las chicas deben perseguirte. ¿Puedes enseñarme? Caracoles, ¿qué tipo? ¡Oh, cállate! En un par de días todo estará como antes. Ya verán. Les demostraré que sigo siendo el consentido. ¡Gracias!